Alejandra y Hugo, de Miss Ale y Hugo. Estamos en el cerro. Buen día, muchísimas gracias por seguirnos. Hola, buen día, ¿cómo están? Pero venimos a contar, Hugo, la historia, no de ustedes, sino de Sam, como le dicen, Samantha. Samantha y Estela. Samantha, ¿quién es? Una joven de Estados Unidos. Samantha es una joven de Estados Unidos que vino a hacer un trabajo voluntario. Y, bueno, en ese trabajo voluntario se enamoró en un refugio de perros, de Estela. Una perra de apenas unos 6, 7 kilos, creo. Siete años. Estaba muy deteriorada. Muy deteriorada, comía al último, casi no comía. Entonces, bueno, ella se apadrinó de esa perra y dijo, bueno, la quiero. Me la quiero llevar, la quiero salvar. ¿Y Samantha estaba viviendo aquí en la casa de ustedes? Samantha vivía aquí, trabajaba acá en una veterinaria, en la recta Martinón y la MAC. Son gente que se aportó muy bien, ayudaron a que la perra pudiera también salir de este trance. La traían, la buscaban. Ella había venido como un intercambio para aprender idiomas. Ella vino a hacer un intercambio cultural y, bueno, le agarró la pandemia y quedó todo el amor con la perra, pero estábamos ahí en... Ella le agarra la pandemia cuando todavía tenía días para quedarse aquí. Claro, sí, tuvo que viajar antes porque, este... Claro, ella se tuvo que volver. Lo obligaron, claro, sí, sí. Ellos del 15 de marzo tenían que estar ya en Estados Unidos, sí o sí. Y, bueno, y dijo, la llevo a la perra al refugio otra vez y le dijimos que no. Dijimos que no. La perra se queda acá, que vamos a hacer todo lo que se puede para que la perra engorde y viaje. Porque así, primero, no podía viajar, no le iban a autorizar y, bueno... O sea, ella quizás se tuvo que volver repentinamente a su casa. Sí, 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 repentinamente. Y quedaba acá la perrita de la cual se había enamorado. Exactamente, la cuidado nuestro. Y quedó en la casa de ustedes y de ahí en más empezó una odisea para tratar de... De mandarla. Primero a Buenos Aires, después que hubiera un vuelo a Estados Unidos, porque estaba todo... Imagino que en medio de la pandemia también estaban los vuelos cancelados. No había vuelo de animales, o sea, los vuelos eran humanitarios, eran de repatriación. No permitían un vuelo con un perro. El perro tenía que esperar un vuelo comercial, supongo, en una historia así. O sea, tampoco sabíamos. Estábamos medio como que empezamos a aprender cómo hacer para llegar una perra primero a Buenos Aires. En avión, no había, había que llevar un auto, una persona que lo lleve, que pase los controles. Y, bueno, era toda una historia. Entonces, costoso, muy costoso. Y le dije no. Y tampoco podía entregar después de haber cuidado a la perra, haberte enamorado de eso. Entregársela a cualquiera. Dicenme, yo te la llevo. ¿Y qué hacemos cuando estamos en Buenos Aires? Bueno, toda esta historia que pasaba en esta casa, que se han autoimpuesto a ser casa de acogida para un montón de jóvenes que vienen de distintos lugares del mundo. Yo dije Miss Ale, porque en realidad ella es docente, es profe de inglés, muchos años. Ahora se ha retirado, pero sigue dando clases. Entonces, claro, y Sam tenía esta historia, ella se tuvo que volver. Creo que existe la posibilidad de poder sumar este móvil a Sam y a la gran protagonista de esta historia, que es la perrita Estela. No sé si nos está escuchando y si ellos también la van a poder escuchar. Yo le voy a dar esto como retorno. Sam, ¿nos estás escuchando desde Estados Unidos? Hola. Buen día para nosotros. No sé qué hora es en Estados Unidos. Acá estamos con Hugo y Alejandra. Sí, hola. Sí, Estela. Lo siento, la conexión. No la escucho mucho. ¿Ya estás con tu perrita, con Estela? Sí, pero ella es aquí, ella es muy cansada, pero hola. Ella está saludando. Hola. ¿Puedes vernos? Hola, Sam. ¿Dónde está? No es una patrilla de todo, solamente. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Estela está bien? Sí, está muy bien. Ella es muy cansada. La ve más gordita. La ve más gordita. La ve más gordita. Y también la vi con un Starbucks. Sí. Tomando Starbucks algo. Sí, ella me encanta. Muchas gracias por tu generosidad, por todo lo que hiciste con Estela. Estamos muy felices de que te hayas reencontrado con ella. Y bueno, espero que algún día puedas venir a visitarnos y conocer más Córdoba, porque fue muy rápido. Sí, gracias. Gracias por todo con Estela. Ella es muy, muy contenta. Bueno, bueno. Sam, te hago una pregunta. Para poder llevarte la perra, ¿es cierto que hiciste una colecta que mucha gente ayudó para juntar el dinero? Ah, lo siento. Repitan, por favor. Es conexión. Bueno, no sé. Porque, claro, le pregunto a Hugo, porque nos cuenta él, efectivamente, ¿cuánto costó el viaje de enviar la perra? Sí, el costo final realmente no se dice que ella hizo una colecta a nivel nacional en Estados Unidos, juntó una muy buena cantidad de dinero y ahorró lo que no gastó en su tiempo en Córdoba. Y usó, creo que, parte de sus ahorros universitarios y logró su objetivo. O sea que, prioridad fue la perra. Realmente, ella tiene 20 años, es una niña muy joven. Quizás con otras prioridades en la vida. Uno lo ve a los chicos de 20 años que las prioridades son otras. Y de repente ella se encontró con que no, quería su perra. Usó todo lo que tenía. La apoyaron mucho. Nosotros, desde aquí y en Estados Unidos, su familia también. Y, bueno, fue realmente una gran aventura. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias, Sam, por sumarte a esta entrevista de Estados Unidos. Y, bueno, esta es la historia de Sam, de su perrita Estela. Y las cosas que pasan en medio de la cuarentena, adentro de las paredes de cada familia. Hoy nos metimos en la casa de Hugo y Alejandra. Gracias por recibirnos. Y ellos hicieron toda esta odisea. Estuvieron muchísimos días logrando de que trasladar 10.000 kilómetros a una perrita rescatada. Estaba flaquita, parecía casi moribunda. Se recuperó. Y en una enorme odisea, con un viaje larguísimo, lograron que esta perra llegue a la casa de Sam, de Samanta. Esta joven estadounidense, que seguramente también se llevó parte del corazón de los cordobeses. Así que, adelante ustedes. Esta es la historia que queríamos compartir hoy. Gracias. Gracias.